Llegan a la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta las boletas para la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto. Se trata de 305.000 papeletas para los nueve municipios que conforman el Distrito 05, en el cual se instalarán 181 mesas receptoras de las 3.375 que habrán de instalarse en toda la entidad. A su arribo, el personal del organismo electoral descargó y resguardó las boletas en sus instalaciones para comenzar a realizar el sellado y enfajillado de las papeletas, así como el armado de los paquetes. Posteriormente, habrán de ser distribuidos los paquetes en cada uno de los municipios para la consulta con la cual se pretende consultar acerca si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de la República. Señal informativa Javier Frías